Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de youtube Tenía mucho tiempo sin estar con ustedes de este lado de la cámara Así que hoy vamos con un nuevo tema Vamos a ver 5 consejos para mejorar nuestras fotografías de retrato Vamos con la intro Amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal de youtube Como ya dijimos en la intro, el día de hoy vamos a ver 5 consejos para mejorar nuestras fotografías de retrato Pretendo que este video sea un video cortito y fácil de digerir Así que no nos enrollemos mucho y vamos con el primer consejo Consejo número 1 Iluminación Independientemente de si usamos luz natural o luz de flash o luz artificial Siempre debemos de buscar una buena dirección para que nuestras fotografías sean de una excelente calidad La luz lo es todo en la fotografía, es la que nos va a dar el sentido de tridimensionalidad en una imagen Sobre todo si estamos hablando de retrato No importa el tipo de luz o el tipo de iluminación que estemos empleando en esa fotografía Hablemos de luz natural o hablemos de luz artificial Esto se aplica de la misma manera Si usamos luz natural en nuestras fotografías Siempre debemos buscar que el lugar donde coloquemos a nuestro modelo tenga una dirección de luz Para buscar que esta nos cree zonas de sombras y zonas de luz en su rostro Y así poder tener ese juego de luces y sombras que nos crean contraste Que nos dan tridimensionalidad como ya mencionamos antes Un buen ejemplo de este tipo de iluminación son las ventanas Ya que la luz entra por ellas con una dirección y con una suavidad Que favorece muchísimo a este tipo de fotografías Si por el contrario estamos utilizando flash es preferible siempre usar el flash fuera de cámara Para poder dar esa dirección de luz que estamos buscando en este tipo de fotografías Y si usamos un difusor grande tipo softbox Este nos va a dar una luz muy suave, mucho más propia para un retrato La luz suave siempre favorece a las mujeres Ya que suaviza mucho la piel y hace que las imperfecciones se noten mucho menos De esta manera no tenemos que recurrir a programas de edición como Lightroom o como Photoshop Para dar un suavizado extra a la piel Y después hacemos que esta piel se vea muy artificial Trabajando en un día soleado a mí me gusta colocar siempre a las personas en la sombra Si no tengo un lugar de sombra donde colocarlos para tener una luz mucho más homogénea sobre su rostro Entonces siempre trato de colocarlos de espaldas al sol Que el sol les quede a 45 grados ya sea de un lado o del otro o completamente de espaldas Y la sombra que se genera en su rostro al estar ellos de espaldas al sol Esta la rellenamos con una caja de luz o con un flash Una fuente de luz artificial para tener esa luz bonita en ellos Una luz muy homogénea, muy favorecedora para el retrato Consejo número 2 Composición La composición en el retrato nos va a ayudar a transmitir el mensaje que querramos en una fotografía La composición nos ayuda a encauzar la mirada del espectador sobre el punto de interés que nosotros hayamos decidido que es el más importante de una imagen Y si estamos hablando de un retrato siempre ese punto de interés tiene que ser nuestra persona a retratar Sobre este consejo en particular hace tiempo hice un video titulado 6 errores y consejos sobre composición Es todo un video dedicado a este tema, un video dedicado a las reglas compositivas que nos van a ayudar muchísimo a entender este punto en el retrato Les dejo aquí la tarjetita para que ustedes pasen al video y lo vean y lo analicen a detalle Pero volviendo al tema es importante que observemos siempre como componemos una imagen Que cuidemos los elementos que aparecen en ella y que podemos emplear a nuestro favor Y que si no los cuidamos nos pueden arruinar la fotografía Debemos cuidar sobre todo la ley de la mirada Esta habla de que siempre debemos dejar aire hacia donde está mirando nuestra persona que estamos retratando Es decir si la persona está observando hacia allá que nosotros dejemos aire en esta parte Para que cuando nosotros veamos la imagen o el espectador vea la imagen Trate de recorrer esa imagen tratando de ver hacia donde está viendo esta persona que nosotros estamos retratando También hay que cuidar las líneas que nos llevan al sujeto, las perspectivas, las líneas compositivas de la fotografía Pero también hay que cuidar las líneas que parten desde él Cuando tenemos ramas, cuando tenemos postes que surgen de su cabeza o que surgen desde los dados Y que al último parecen cuernos o parecen cosas que están naciendo de la persona que estamos retratando Eso tratamos de evitarlo siempre Eso nos va a arruinar la fotografía Hay que tener mucho ojo con eso Como conclusión una imagen con una buena composición nos va a llevar a que tenga mucho impacto Pero si esta imagen tiene mala composición nos va a arruinar la fotografía Hay que tener ojo con este punto Consejo número 3 El enfoque El punto de mayor enfoque en una imagen siempre va a ser el punto que tenga más peso dentro de la imagen Este punto nosotros debemos de elegirlo consensuadamente Siempre va a ser en un retrato los ojos A menos que nosotros queramos que la boca, que el mentón, que el cabello sea el punto de enfoque Entonces vamos a enfocar de una manera diferente Pero nuestra mirada siempre trata de irse hacia los ojos Por lo tanto los ojos siempre tienen que estar en mejor enfoque dentro de la fotografía Si la persona se encuentra de perfil, el ojo que está más cerca de la cámara, en este caso este, es el que deberá de estar en foco Si estamos utilizando una profundidad de campo muy pequeña, tal vez el segundo ojo o el ojo de atrás va a estar desenfocado Pero el ojo que está hacia enfrente de la cámara, ese siempre debe estar en mayor enfoque Por lo general los ojos son los que transmiten mayor fuerza dentro de la fotografía La mirada es la que nos indica el sentimiento de esa fotografía Una imagen con un mal enfoque se va a ver de mala calidad Así nosotros hayamos cuidado muchísimo las líneas de composición en la fotografía Así nosotros hayamos cuidado perfectamente la iluminación en esa fotografía Si la imagen no está enfocada se va a ver mala, se va a ver de baja calidad Hay que tener mucho cuidado cómo enfocar Consejo número 4, distancia focal Cada uno de los consejos de los que estamos hablando tiene que ver con los demás Es decir, cada uno de los consejos tiene que ver uno con el otro Y este en particular tiene que ver mucho con la composición y con el punto de enfoque Ya que dependiendo de la distancia focal que nosotros elijamos Vamos a tener a nuestro sujeto en foco y el resto de la imagen desenfocada Es decir, vamos a tener un buque muy amplio en la fotografía Esto nos va a permitir lograr efectos muy interesantes Como es separar a la persona del resto del fondo y hacer que esta se resalte mucho más Si esto es lo que estamos buscando, vamos a tratar de emplear lentes Que sean de una distancia focal mayor a los 50 milímetros Si estamos hablando en cámaras de sensor completo O mayor de los 35 milímetros Si estamos hablando de cámaras con sensor recortado Ya que estas tienen un factor de multiplicación de 1.6 por O de 1.5 por dependiendo de la marca Es decir, que una distancia focal de 50 milímetros Se va a comportar como una distancia focal de 75 o de 80 milímetros Dependiendo de la marca de cámara que estemos empleando Mientras mayor sea la distancia focal del lente que estamos empleando Mayor va a ser el desenfoque que vamos a lograr a aperturas amplias Como por ejemplo un 2.8 Si estamos utilizando en una cámara un 35 milímetros a 2.8 Vamos a obtener un desenfoque menor que si estuviéramos empleando un lente de 200 milímetros A 2.8 Además de que las distancias focales grandes Las distancias focales mayores de 50 milímetros Favorecen mucho más a la figura humana Ya que estas no tienden a distorsionar las formas Mientras más cerca estemos del lente, más se diforman las cosas Y una distancia focal larga nos permite alejarnos más Por lo tanto los planos se comprimen más Y la figura se conserva mucho más real Entonces conclusión Distancias focales largas favorecen más al retrato No significa que con un lente 35 milímetros o una distancia focal menor No podamos hacer retrato Claro que se puede, solo que en este tipo de retratos Vamos a incluir más el ambiente que vamos a tener en la fotografía Que si empleamos un 200 milímetros Para entender esto con mayor detalle Hace tiempo hice en el canal un video Donde estamos hablando sobre cómo se comportan las distancias focales en el retrato Les dejo la tarjetita aquí para que pasen y vean ese video Y analicen con más detalle sobre este punto que estamos hablando en este momento Vayan a ver ese video, pero antes terminen de ver este Vamos con el consejo número 5 Conexión Un retrato se trata de personas Por lo tanto debemos de tener nosotros mucha interacción Con nuestro sujeto o modelo a retratar Para lograr que esta persona transmita lo que nosotros queramos que transmita en las fotografías Si nosotros queremos que nuestra fotografía se vea melancólica Entonces nuestro modelo debe de transmitir eso Debe de verse triste en la fotografía Si queremos que se vea jovial Entonces ella debe de estar feliz en las fotografías Entonces para eso nosotros vamos a tener que interactuar muchísimo con nuestro modelo Para lograr que esta transmita ese mensaje adecuado que nosotros queremos En este punto estamos hablando también de cómo vamos a forzar a las personas Si nosotros estamos buscando una fotografía con una pose muy fina Entonces nuestra persona va a estar posando muy delicadamente o cosas por el estilo Pero si queremos que las fotografías sean mucho más relajadas Mucho más informales, mucho más cándidas Entonces tenemos que lograr que nuestra persona esté relajada detrás de la cámara La cámara siempre tiende a intimidar a nuestros modelos Y tenemos que lograr que nuestros modelos se olviden de que están frente a una cámara Para que actúen de una manera mucho más suelta, mucho más natural Y que logremos que esas fotografías se vean así de cándidas como nosotros estamos buscando Este punto tal vez es el más importante pero tal vez es el más difícil de todos Lleva muchísimo tiempo empezar a lograr una interacción adecuada con la modelo Se requiere de mucha práctica Se requiere de mucho estar nosotros conviviendo con las personas que estamos haciendo fotografías Pero una vez que nosotros logremos asimilar este punto Vamos a tener unas fotografías mucho mejores Entonces hay que seguir practicando y practicando y practicando Estos han sido 5 consejos que sin duda nos van a ayudar a mejorar muchísimo nuestras fotografías Han sido 5 consejos rápidos de los que quiero hacer una recapitulación Recuerden, fue el primero iluminación Después tuvimos composición Después tuvimos enfoque Después vamos con distancia focal Y por último con conexión Recordemos que un retrato no significa que sea una imagen cerrada sobre una persona Una imagen también puede tener contexto Podemos abrir mucho más nuestra imagen para lograr que la persona se encuentre situada en un espacio O en un determinado lugar Y va a seguir siendo un retrato adecuado Si nosotros nos cerramos mucho sobre esta persona Sobre su cara digamos Vamos a estar tratando de retratar mucho más su alma, su personalidad Entonces siguen siendo retratos válidos los dos Simplemente es una manera diferente de hacer un retrato u otro Depende de cada quien Qué tipo de retratos te gusten más o qué tipo de retratos te gusten menos Para cualquiera de las dos situaciones Siempre vamos a poder emplear estos 5 consejos que les acabo de dar Espero que este tipo de videos te gusten Si es así déjamelo saber en los comentarios Y trataré de hacer videos de este tipo más adelante Me voy pero quiero hacerles una pregunta antes de partir ¿A ti cuál de estos 5 consejos es el que más te ha servido O el que más has empleado durante tu carrera fotográfica? ¿O qué consejo añadirías tú a esta lista de los 5 consejos? Nos vemos en el siguiente video Pero no olviden darle like No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Si ya lo hicieron No se olviden de marcar la campanita Para que cada vez que yo suba un nuevo video Les llegue una notificación a su teléfono móvil De que acabo de subir ese video Y sean ustedes los primeros en ver ese video Ya por último me queda recordarles que No dejen de disparar esa cámara Nos vemos en el siguiente Bye bye Soy Alex Mendoza y soy Profoto Chau! 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 Chau!